Bueno, y leíamos la noticia hace unos minutos de la sustracción, el robo de la bandera argentina en el Museo Malvinas. Lo veíamos en un comunicado que lanzaban a través del Facebook, de las redes sociales. Y estamos en comunicación con Enrique Cerezo, el exsecretario de la Casa de los Veteranos de Guerra, que también forma parte de este museo y las Malvinas en la localidad de Santa Teresita. Muy buenos días, Enrique. Bueno, malas noticias para comunicar, ¿no? Sí, sí, muy buenos días a toda la audiencia. Sí, bueno, en realidad nosotros nos enteramos ayer a primera hora de la mañana, porque bueno, no había ido ninguno de los muchachos desde el domingo, y aparentemente por algunas averiguaciones que hicimos, esto sucedió en la noche del lunes a la madrugada del martes. O sea, sí, es una bandera muy grande, la bandera que cubría toda la entrada, es una bandera que tiene más de 6 metros de largo, por casi 4 de ancho. O sea, no es precisamente algo muy portable, ni que se pueda poner en cualquier mástil, ¿no es cierto? Porque termina siendo más grande la bandera que el mástil. Claro, muy particular las características. Son muy particulares las características, es muy pesada, es incómoda, etcétera, etcétera. Bueno, lo concreto es que la madrugada desapareció y, a ver, vamos a ser claros, yo, ninguno de nosotros está buscando culpables, estamos buscando que, de la misma forma que de incógnito se la llevaron, bueno, que de incógnito la devuelvan. O sea, en realidad lo que nos interesa fundamentalmente es recuperar esa bandera. Ni más ni menos. ¿Hay un contacto, algún teléfono, algún lugar donde puedan comunicarse, si alguien tiene algún dato o quiere brindar algo de información? Puede ser por la misma página de Facebook, o puede ser por mail a VGM, Veteranos de Guerra de Malvinas, VGM de la Costa, todo junto, arroba con mail. Bien, bien, ahí voy anotando, así ya también lo vamos pasando en los programas que continúan, ¿no? Bueno, Enrique... En todo caso, si alguien se comunica directamente con la radio, bueno, las autorizo que le pase en mi teléfono. Bien, bien, bien. Bueno, ahí estamos. Enrique, no sé si queda algo más por mencionar, solamente veíamos esta parte de prensa temprano ahora cuando llegamos, entonces queríamos tener la palabra tuya y obviamente contarnos esto. Sí, bueno, no, no, agradecerles a ustedes por la mención. Y bueno, vuelvo a insistir, nosotros lo que queremos es la bandera, o sea, no andamos buscando culpables, puede haber sido, vamos a llamarle un error, una cosa así, una tontería, pero si la pudieron sacar de incógnito también la pueden devolver de incógnito. Bien. Así que muchísimas gracias. ¿Es lo único que han sustraído, Enrique? Sí, 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 porque eso está colgado justo a la entrada, ocupa toda la pared de la escalera, entonces, claro, ojo, se tienen que trepar a la reja, sacarla, tampoco es una cosa fácil, ¿no es cierto? Y a la vista de todo el mundo, lo que pasa es que si por ahí lo haces a las 3 de la mañana, ¿qué es eso? Es probable, bueno, Enrique, te agradecemos y cualquier cosita estamos en comunicación. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes, muy buenos días. Un abrazo.